Hay sonrisas que desde muy temprano le ponen pasión a lo que hacen. Sonrisas que se dibujan de forma orgánica en el rostro de quienes entienden la importancia de lo natural. Hay sonrisas que recorren nuestras carreteras para llevarle felicidad a toda Colombia. Nueva azúcar mayagüez del campo, azúcar orgánica, cultivada en tierra colombiana. Porque sabemos que cuando el campo sonríe, Colombia sonríe. Azúcar mayagüez, dulces momentos para compartir felicidad.